¿Cómo es posible que tú, que tanto me querías, que tanto me decías Te amo, oh te amo, que me propongas que sea libre Como si nunca hubiéramos estado enamorados Como si a ti te diré igual de cuentos en otros brazos No sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres Porque no soy como tú, pero igual me gusta caer en las redes No sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada Porque le valoro mucho y no soy cualquier vez para cualquier canada ¿Cómo es posible que tú, que tanto me querías, que tanto me decías Te amo, oh te amo, que me propongas que sea libre Como si nunca hubiéramos estado enamorados Como si a ti te diré igual de cuentos en otros brazos No sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres Porque no soy como tú, pero igual me gusta caer en las redes No sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada Porque me valoro mucho y no soy cualquier vez para cualquier canada ¡Viva! 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 ¡Viva!